Eran cien obertas Que había en el rebaño Eran cien obertas Que el amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Me faltaba una Me faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Llejo en el apisco Y por la montaña A buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Atomó en sus brazos Juró sus heridas Y al redir volvió Música 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 Música